La Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, aprobó la ley Bitcoin, que permitirá el curso legal de dicha criptomoneda, con lo que el país centroamericano se convierte en el primero en el mundo en reconocer este criptoactivo como una moneda legal de intercambio. La iniciativa, que solo establece el curso legal del Bitcoin y no de otras criptomonedas ni de los proyectos subyacentes, fue aprobada con los votos de 62 diputados de los 84 en el Parlamento y entrará en vigencia 90 días después de su publicación en el diario oficial. De acuerdo con el decreto, la ley tiene como objeto la regulación del Bitcoin como moneda de curso legal, ilimitado en cualquier transacción y a cualquier título que las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas requieran realizar. La normativa, que fue dada a conocer por el presidente Nayib Bukele a través de Twitter, fue introducida a la sesión del Parlamento sin mayor discusión legislativa. La ley establece que el cambio entre el Bitcoin y el dólar estará establecido libremente por el mercado y no estará sujeta a impuestos sobre las ganancias de capital, al igual que cualquier moneda de curso legal. Los usuarios de Bitcoin lo utilizan principalmente como un refugio de valor a largo plazo, a la espera de que su precio suba a través del tiempo. La legislación también indica que todo agente económico deberá aceptar el Bitcoin como forma de pago, cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio, y que el órgano ejecutivo creará la estructura institucional necesaria para la circulación de la criptomoneda, de acuerdo a lo establecido en la ley.